Vengo con aires de Lima para cantarle a la alma Vengo con aires de Lima para cantarle a la alma Vengo con aires de Lima para cantarle a la alma Vengo con aires de Lima para cantarle a la alma Vengo con aires de Lima para cantarle a la alma Vengo con aires de Lima para cantarle a la alma Vengo con aires de Lima para cantarle a la alma Vengo con aires de Lima para cantarle a la alma Vengo con aires de Lima para cantarle a la alma Vengo con aires de Lima para cantarle a la alma Vengo con aires de Lima para cantarle a la alma Cuando un oyente precisa uner mis fuerzas vocales, no puedo adornar la vida con escarallas musicales. Cuando un oyente precisa uner mis fuerzas vocales, no puedo adornar la vida con escarallas musicales. Muchas gracias.